Es este noise, que es como un ruido blanco, que además puede ser utilizado como si fuera un hi-hat. Así sería el sonido puro y duro que sacamos de un preset del ARP 2600 y se va modificando hasta conseguir ese ruido más claro. Le vamos quitando un poco de graves en el primer ecualizador y luego hay una cosa que voy a explicar de acero. Vamos a ver cómo suena y luego lo voy a cargar y os voy a contar cómo es. Es el vocoder. Le hemos agregado un poco de delay, un poco más de ecualización, compresión multibanda para sacar un poco más hacia adelante las frecuencias que queremos. ¡Suscríbete al canal!